Regresamos a Yo Soy 132 TV Bien, estamos de regreso aquí en Yo Soy 132 TV Es muy importante lo que el padre Alejandro Solalinde nos ha dicho con relación a la situación de los emigrantes Esta parte en la cual nos habla acerca de cómo es necesario estar preparados para poder empezar a defender nuestros derechos humanos Nos ha dicho también que las leyes son injustas y nos ha puesto muchos ejemplos Juan, ¿qué piensas tú con relación a la parte en la cual se habla de una reforma migratoria Que lo único que busca es crear más muros en la frontera Hacer más difícil la migración, el proceso de ciudadanía en los Estados Unidos Pues creo que se va a continuar este patrón de seguir violentando los derechos humanos de las personas Ya que esta propuesta por el Senado parte desde esa perspectiva de castigo Desde esa perspectiva de imposición policiaca Si la leemos con cuidado, vemos que sí a corto plazo puede haber ganancias Para los que estamos aquí indocumentados Pero a largo creo que afecta a nuestras comunidades Y le damos licencia a estas transnacionales, a estas compañías que se han dedicado los últimos años A construir cárceles de detención, centros de detención Para que siga ese negocio de seguir encarcelando De seguir deteniendo y deportando Y así destruyendo nuestras familias y nuestras comunidades inmigrantes Así que creo que debemos utilizar Aquí en Nueva York estamos hablando de utilizar la caravana Para desenmascarar y denunciar este sistema Que vemos que sigue atropellando los derechos de las personas La dignidad de las personas Padre Luis, ¿Usted qué piensa al respecto de esta situación En la cual efectivamente la reforma migratoria que se está promoviendo Por el gobierno de los Estados Unidos No es la acorde a la necesidad que tienen las personas inmigrantes en este país? Evidentemente nunca va a ser la respuesta correcta Lo que los políticos de este país estén elaborando en el Congreso Para responder a esta necesidad de todas las personas Que están en este país indocumentadas Ahora tenemos algo que va muy acorde con lo que el Padre Soralinde Normalmente siempre dice Y es que esta es nuestra tierra, esta es la tierra de todos Esto de dar un papel para ser legales, entre comillas Es un mero formalismo de algo que ya nos merecemos todos los seres humanos Por derecho humanitario Por eso cuando hablamos de que esta caravana Tiene el sentido de defender los derechos de la humanidad Estamos hablando del derecho de poblar la tierra Por un lado Por otro lado Entendamos que los políticos se están sembrando en este momento Para garantizar las futuras elecciones Es una pelea en el Congreso por quien se lleva la medalla Del más grande defensor de los derechos de los pobres Y pobrecitos, tristes y desvalidos inmigrantes Que se están muriendo de hambre y de miseria No somos pobres Somos personas con grandes valores Somos personas que el poder adquisitivo La riqueza no se ve por el dinero Sino por aquellos valores que traemos desde nuestra cultura Y tenemos mucho para ofrecer en este país El punto clave aquí Es que los elementos que se están barajando en el Congreso Dentro de esta reforma migratoria Son estrictamente y defendiendo los derechos De aquellos que creen que están siendo amenazados En sus libertades Estos acontecimientos de Boston No hacen más que ponerle un poquito más de leña al fuego Aquellos intereses de las personas Que piensan que todo inmigrante Toda persona que llega a este país Legal o ilegal Es una persona que posiblemente Atente contra la paz Y contra la libertad de este país Entonces es criminalizada la persona Que no nació aquí Y nuevamente recordando la historia Sus abuelos tampoco nacieron aquí Y sin embargo venían siendo criminales Porque recordemos en la historia Que quienes poblaron este país Eran personas de las cárceles Al menos en Sudamérica España Liberó a la gente de las cárceles Y los mandó a poblar a Sudamérica Es decir que si hablamos de quienes Son los criminales que han venido a poblar La historia nos deja un poquito más evidencia De que son los antepasados de quienes hoy día Se creen los más limpios futuros del universo Padre le parece si vamos a unos cortes comerciales Aquí en Yo Soy 132 Y regresamos con esta conversación Que nos está enseñando muchísimo Sobre todo a la juventud latina Que muchas veces no sabe relacionar Esta parte de la historia Con los tiempos presentes que le toca vivir Vayamos a unos consejos comerciales Aquí en Yo Soy 132 TV Estás viendo Yo Soy 132 TV En un momento continuamos